...de este ambulatorio para reclamar por la sanidad pública y de calidad, porque no puede ser que con estos recortes se ponga en riesgo nuestras vidas. Se están recortando ambulancias, la ambulancia Domingo está reclamando que se corta una ambulancia para el barrio. Esto significa que se ponga en riesgo nuestra vida. En un caso de un accidente en la calle, en un accidente en el hogar, la ambulancia que todos esperamos quizás no llegue, porque con el presupuesto recortado la ambulancia no va a llegar, poniendo en grave riesgo nuestra salud y nuestra vida. Por eso, vecinos, estamos recaudando firmas aquí, para que vosotros nos apoyéis en esta campaña. Basta de recortes, basta de guardarse el dinero en los bolsillos de los privilegiados políticos, basta de los recortes dictados de Bruselas, que no nos gobierne más Bruselas, basta de capitalismo salvaje. Nosotros no podemos pagarnos una mutua, porque está la gente en el paro, porque cada vez se precariza más nuestro trabajo con contratos basura. Se les termina la fiesta porque el pueblo empezó a decir, basta, aquí estamos los vecinos de la verdadera San Martín, para denunciar el vaciamiento de la sanidad, la privatización de los servicios de salud. Desde ahora en adelante tendremos que pagar por radiografías, tendremos que pagar por todos los servicios que nos prestan a sanidad. Años de lucha se están perdiendo con este gobierno que hace todo lo que le mandan desde Bruselas, porque tanto más como Rajoy son los lobos de la misma manada. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido!